responsabilidad de los Muy buenos días para todos nuestros amables televidentes que hoy se conectan con el canal 6 de Colcable le damos la bienvenida a este programa de Pensamiento Libre Alfonso, muy buenos días, ¿cómo amanece? Hola amables televidentes, buenos días Caterine, ¿cómo está? Bien Alfonso Hoy está haciendo mucho frío, ya en 7 grados Hoy está haciendo mucho frío y la movilidad en Bogotá va a estar complicada Bueno, decimos a los amables televidentes que el programa hoy en vivo hemos tenido que estar aquí desde las 7 y media de la mañana para tratar de llegar a hablar con ustedes así que las personas que están en este programa pueden llamar, interactuar, hablar con nosotros han llamado muchas veces a participar en los programas que se han grabado por cuestiones de tiempo, por cuestiones del transporte que no sabemos si va a llegar Entonces, Caterine, le quiero contar una cosa Yo soy hincha de 11 o 12 equipos en Bogotá, en Colombia En Colombia Sí, de equipos de fútbol Claro que sí Soy hincha de todo Yo hace varios años también fui como muy aficionada una hincha muy aficionada también, un equipo aquí en Bogotá Bueno, pero las cosas van cambiando con el tiempo Sí, lo que pasa es una cosa Caterine, uno tiene que ser hincha yo por ejemplo soy hincha del deporte de Tolima pero todos los otros equipos hacen parte del deporte Este es un desarrollo que hace el trabajo humano para querer amar a su equipo Pero resulta, doña Caterine, que hoy vamos a hablar de la gente que no quiere los equipos que dice que quiere los equipos Por supuesto, Alfonso Y también de la violencia, que no es un tema nuevo que se ha trasladado desde hace muchísimos años no solamente en las canchas de fútbol, sino también a las calles de las ciudades en Bogotá o en cualquier parte de Colombia y lo que más nos duele, Alfonso, son las consecuencias que esto ha traído no solamente por creer que como aficionado y como hincha o perteneciente de una barra estamos en el derecho, Alfonso, de atentar contra la vida de otra persona y de otro ser Yo pienso que... Nuestro ser humano que no... A ver, yo pienso que ahí empieza nuestro tema Hoy lo que queremos decirle a los amables televidentes es que las barras en vez de hacer que el equipo crezca que el equipo tenga más aficionados hace lo contrario Ya no se puede ir al estadio porque nos da miedo no podemos ir a los estadios a ver los partidos es una... digamos así como un monstruo, como un manto de la muerte que está ahí cada vez que usted sale o entra o está en la calle con una camiseta está portando la muerte encima Entonces, eso no puede ocurrir porque la industria del deporte, la industria del fútbol es algo que maneja en Colombia la DIMAYOR y la Federación Internacional de Fútbol Asociado Recuerde un poquito, Caterine, que dentro de la historia de la guerra, de las barras ocurría en Inglaterra Debes acordarte que los hooligans fueron los hombres que masacaban los automóviles que rompían todo ¿Y a ellos qué les pasó? ¿Usted se acuerda? Que entre ellos mismos también existía violencia esto era en Europa, Alfonso existía violencia por el mismo motivo que se presenta aquí en Colombia porque simplemente éramos aficionados a diferentes equipos pero bueno, las medidas en ese momento y allá fueron drásticas, Alfonso fueron tajantes se hicieron diferentes reformas desde la boletería para que los aficionados pudieran entrar la reestructuración de la seguridad en los estadios Allá, Alfonso, la situación es tan seria y le ponen tanta tensión que un aficionado ni siquiera puede votar arrojar cualquier elemento a la cancha porque es sancionado penalmente de una forma muy, muy dura 8 o 10 años de cárcel y plata en efectivo Y si vamos a hablar acerca, Alfonso de las medidas legislativas que se rigen en torno a la violencia en el fútbol en caso colombiano yo creo que nosotros estamos mal frente a ese tipo de medidas yo sé que no solamente pasa en el fútbol sino en todo Sí, pero hay algo que es que la ley colombiana está hecha está hecha yo pienso que el problema del fútbol es una cuestión que identifica a mucha gente que no tiene identidad es decir, nosotros no es un pleonasmo es una realidad identifica a gente que no tiene identidad eso para nosotros es es muy grave en cuanto a la sociedad se refiere porque el deporte, aquel que nos divierte a todos nos obliga a pensar que ya hoy dentro de estas barras llamadas barras bravas están terminando el deporte están acabando con la afición y están acabando con algo que es la armonía de la sociedad Pero Alfonso las leyes están están hechas Sí El problema es que aquí en nuestro país buen porcentaje de la población que dice ser hinchas o aficionados de un equipo colombiano son menores de edad o sea, ahí las cosas empiezan a cambiar Sí, claro Porque el manejo que las autoridades o que el sistema judicial le hace a estos jóvenes es diferente al de un adulto ya usted sabrá por qué Claro Pero también he hablado con adultos y no puedo decir acá los equipos puesto que no pero he hablado con adultos pertenecientes a un equipo y dice los otros equipos son ratas Pues a uno no le cabe en la cabeza cuando una persona dice que los jugadores y las barras del otro equipo son ratas Eso no le cabe a nadie porque si no existiera sino un solo equipo no habría campeonato No habría sentido No habría sentido No tendría sentido Entonces los equipos tienen que existir Tienen que existir pero los unos y los otros deben colaborar las barras en que esos equipos sean grandes que el deporte sea muy grande Y yo diría perdóneme Caterina a ver si no se me olvida aquí es lo que nosotros habíamos estudiado yo le hago una propuesta a Colombia y es que los equipos deben tener barras pero estas barras deben de ayudar a que crezcan los equipos deben de ayudar a que la gente que está involucrada sea entre más gente tenga más barra tenga sea más culta sea más respetuosa Y Alfonso y a que crezca socialmente esos jóvenes que llegan como integrantes nuevos y que esos muchachitos vayan al estadio para que aprendan los nombres de los jugadores y se los vean jugar porque no ni siquiera conocen a los jugadores eso lo hemos investigado Que sea un proceso educativo Alfonso dentro de esa barra Yo diría tenemos un invitado muy especial que nos va a explicar esas cosas Y lo que queremos precisamente analizar es el comportamiento social de ese individuo que dice ser aficionado a un equipo de fútbol que es muy respetable y que está muy bien porque también pensemos en un partido de fútbol sin hinchas sin personas que estén alentando a su equipo sería algo muy triste y muy apagado pero lo más importante eso es mirar ¿En qué momento Alfonso? Y eso es lo que yo eso es lo que yo a veces analizo y trato como de comprender ¿En qué momento ese hincha esa persona se convierte en un asesino? No, se convierte en un delincuente en un asesino Se convierte en un delincuente y se convierte en un drogadicto Sí, es decir lo que nosotros miramos pues con respecto a las barras que ayudan a los equipos es que estas no deben de ser enemigos de la otra barra cada barra necesariamente debe apoyar al equipo hágalo crecer hágalo desarrollar vaya al estadio grite brinque allí puede hacer lo que quiera pero cuando uno está en el estadio es simplemente por ir a ver un espectáculo no para tener miedo que cuando salga le peguen una pelada le peguen un tiro una puñalada Además muchas veces somos estas personas también Alfonso dentro de su ideología está sembrado por supuesto el odio y el desprecio por aquella persona que simplemente es de un equipo diferente y en eso se mantiene su ideología y no solamente en el odio y en el desprecio sino también en entender entre ellos mismos que si se encuentran a una persona que no comparte con su mismo equipo simplemente se atacan lo tienen que atacar y lo tienen que asesinar algunas entrevistas de muchachos que están presos por haber matado a un aficionado de otro equipo y una vez en una entrevista eso fue público le preguntaron le iba a quitar la camiseta de un equipo al otro el señor estaba en un parque y vio que el otro vino y lo apuñaló y lo mató y le preguntaron al entrevista por qué lo había hecho dijo simplemente él estaba en el lugar equivocado uno no entiende eso y lo digo porque he visto realmente a las mamás de estos muchachos y entendemos que no podemos generalizar porque también hay muchas familias que se reúnen como grupo familiar cada domingo a visitar el estadio y a ver a su equipo de fútbol y eso es muy interesante también usted como es muy joven yo acostumbraba a ir a fútbol al estadio y nos reuníamos unas 30 40 personas y allá almorzábamos en compañía de todos los contendores digamos si el Tolima jugaba contra millonarios o contra Santa Fe allí estábamos los de Santa Fe y los de millonarios y cada vez que hacía un gol el uno felicitábamos al otro y eso era lindísimo porque ya cuando uno salía todo el mundo se ganaba gritaban y se perdían también y todos tomaban cerveza unidos a los otros y eso es muy interesante ¿se acuerda ahí que había una venta yo no volví al estadio por el miedo pero ahí había una venta de chorizos de todo fritanga y ahí lo pasábamos todos tomando se llama el palacio de colesterol ¿qué o qué? ¿qué fue lo que? ¿nos vamos a comerciales? bueno Alfonso vamos a ir a comerciales tenemos una invitada muy especial es una psicóloga que nos va a hablar acerca de un poco del comportamiento de estos muchachos posiblemente las situaciones que los llevan a cometer este tipo de actos pero esto será después de comerciales y ya continuamos ¡Atención amiguitos! ustedes que son parte fundamental de nuestro programa queremos invitarte a participar con nosotros ¡Los esperamos! ¡Usted amiguito al clarito que sabe cantar bailar dibujar aquí aquí con las puertas abiertas en su programa familiar Minutico Kiss ¡Los esperamos! ¡Con el cable televisión canal 6! aquí Minutico Kiss y Chispín ¡Los estamos esperando! Un saludo para ustedes y lo hago con mucho esmero de parte del 7 almuerzos y de acá del chicanero es que papá les habla el chicanero de Geno Waking Dio un tipo que tiene mucha mucha plata pero mentiroso si no soy oiga con decirle que estoy en los estudios de Colcable Televisión canal 6 para invitarlos al magazine de Bienvenida a la Mañana de 8 a 10 o síganos en las redes sociales o contáctame al 322-255-8923 ¿Sí o no papá? ¡Hola mis amigos! ¿Cómo se topa? Les habla su gran amigo y comediante El 7 Almuerzos invitándolos a que conozcan más de nuestro show Reviviendo el Folclor Colombiano Show Cómico Musical ¡Contáctenos! al 320-808-1712 para hacer reuniones empresariales familiares ¡No se les olvide! 320-808-1712 Comunidad al día dirigido a las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y municipios de Cundinamarca que se ven afectadas con problemáticas sociales económicas, educativas y judiciales Este espacio es conducido por Angélica Prieto comunicadora social y periodista y Enrique Casas líder comunal Comunidad al día contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social mediante el seguimiento investigativo y acompañamiento a los barrios que se ven afectados con problemáticas reflejadas a diario Comunidad al día martes y jueves de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana Síguenos en el canal 6 Colcable y en nuestras redes sociales Casa Bella TV una cita con el mundo del arte y las manualidades Luzmila Burgos te acompaña para que aprendas todos los días un proyecto diferente de la mano de los mejores talleristas Desarrolla tu creatividad o inicia tu proyecto productivo junto a Casa Bella TV Casa Bella TV lunes a viernes de 10.30 a 11.30 de la mañana por Canal 6 Lo que tú quieres ver Continuamos en Pensamiento Libre Sí, Alfonso y como usted puede ver lo veo muy bien acompañado Ah, no, sí yo estoy muy bien Y usted no puede decir lo contrario Sí, estamos en compañía de Sara Torres ella es psicóloga y especialista en desarrollo humano y familiar quien nos está acompañando en este segundo bloque de Pensamiento Libre porque le recuerda a nuestros televidentes que hoy nuestro tema se centra en la violencia del fútbol profesional colombiano y por supuesto en el comportamiento de algunos hinchas y aficionados Alfonso Bueno, me digo como esto pues la doctora está invitada hoy que gracias por su compañía doctora Con mucho gusto Por favor preséntese a los televidentes ya están amables Bueno, buenos días para todos Hoy estamos acompañándolos acá pero pues ¿Cuál es su nombre? Ya me conocen Yo soy Sara Torres y los acompaño normalmente en Bienvenida a la Mañana a los Lunes Sí, yo la he visto Y estamos hoy acá apoyando este tema tan importante Bueno, le voy a hacer la primera pregunta Claro que sí La primera pregunta a la doctora Sara Yo fui testigo y he sido testigo de mucha violencia con el fútbol pero hay una que me marcó toda la vida Yo estaba en Soacha y venía en el carro cuando había ganado un equipo de Bogotá y esperaban unos buses que llegaban de fuera y habían como 200 vándalos con las camisetas de otro equipo y cogieron los buses a piedra y sacaban puñales y escuché a uno así como a un metro que decía aquí voy a sacar este puñal para sacarle los ojos a esos no sé qué ¿Por qué doctora se presenta eso en contra de un equipo y a favor del otro? Bueno tenemos que tener en cuenta que las barras son creadas por líderes precisamente para alabar para glorificar a un equipo determinado de cada ciudad y se catalogan por zonas entonces ellos sienten que tienen que defender su equipo a muerte son personas la mayoría de ellos son personas menores de edad que son guiadas por líderes y son personas faltas de identidad de amor propio de un seguimiento por sus padres de pronto también muchos son personas que no estudian que no tienen una educación ni una guía y esto los hace llegar a estas barras para empezar a delinquir y también tener como esa manera de delinquir ahí ¿no? Sí, Sandra dentro del informe que nosotros tenemos pudimos encontrar que muchas de estas personas que pertenecen a las barras bravas lo hacen de alguna manera porque quieren buscar una identidad y un espacio donde se relacionen con personas tal vez iguales y que tengan ese mismo comportamiento el problema radica yo pienso que ese no es tanto el dilema el problema radica es cuando como lo decíamos al inicio del programa esta afición nos empieza a convertir en drogadictos en pandilleros hasta en asesinos porque hemos visto que aficionados mueren precisamente por eso a manos de otros contrincantes entonces el tema familiar implica de alguna manera en el comportamiento de estos muchachos en que hacen parte de una barra brava Sí, lamentablemente obviamente sin generalizar los padres tenemos que estar siempre al pendiente de nuestros hijos y muchas veces sin darnos cuenta nosotros mismos estamos impulsando a nuestros hijos a que vayan a pertenecer a eso ¿cómo? cuando nacen y ya a los dos meses queremos comprarles la camiseta del equipo del cual yo soy hincha entonces empezamos como a crearles esa identidad que no debe ser una identidad porque tú tienes que ser de millonarios o tú tienes que ser de Santa Fe o tú tienes que ser de nacional porque yo soy de ese equipo entonces de una otra forma los papás contribuimos a eso y cuando permitimos también que empiecen a avanzar avanzar y no hay un acompañamiento cuando los padres trabajan todo el día y sus hijos empiezan a involucrarse en estos grupos también y ven que la droga está ahí mucho más fácil porque esto también es una forma como las barras se nutren económicamente cuando empiezan a venderle a los demás miembros del grupo una droga fácilmente sí ese me parece muy interesante Alfonso y no lo habíamos analizado pero es que aquí hay digamos que testimonio que le di a anteriormente pero también lo decía en el programa que hay gente mayor con quienes he hablado y me dicen no es que de las barras de allá de tal equipo el B y el nivel del A son unas ratas los jugadores y los hinchas uno no entiende que personas mayores está bien los niños está bien ciertas personas pero los que han matado a a a a aficionados del otro equipo también son mayores o son menores es un conflicto social que se que tiene el país y que tiene prácticamente el mundo en todas partes del mundo hay conflictos pero pero Alfonso yo lo veo más desde 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 el punto de vista que nosotros como padres en nuestros hogares dentro de nuestras familias a los niños más pequeños les estamos infundiendo ese ese odio y ese desprecio por la otra persona sí pero es que bueno en eso la doctora es una experta nos puede decir el por qué pero en cuanto se refiere al aficionado aquel que mira el fútbol como un derecho que tiene un equipo y el derecho que tiene el otro porque si hubiera un solo equipo lo dije anteriormente pues no había fútbol no había contendientes y alguien decía una vez que el vencedor no es menos que el vencido porque si no hubiera vencido pues no había vencedor entonces aquí en este caso hablamos de un conflicto muy grave de una situación muy difícil colectiva ¿qué dice doctora eso? no yo tengo digamos que los dos tienen puntos muy valiosos porque pues de todas formas teniendo en cuenta lo que tú dices hay personas que no son menores que no son niños como tú dices pero que son líderes y son quienes crean esas barras precisamente para beneficio de ellos pero para eso es otra historia exacto para también hacerle daño al otro sí eso también quería como preguntar en qué momento doctora en qué momento nosotros empezamos como a cambiar ese pensamiento y ya no solamente los insultos sino que ya no nos importa afectar físicamente a la otra persona Caterine tú estás conduciendo el programa disculpe doctora en el máster hay un testigo no sé si allá detrás de Bambalina nos puede decir la experiencia que tuvo una vez cuando usted perteneció a las barras si nos puede hacer el favor si ahorita o en unos minuticos nos puede decir porque es muy importante lo que usted me dijo ayer y valía la pena que nos nos permitiera escuchar su versión muy buenos días y acá con sus clientes buenos días bueno quiero hacer una corrección y es que yo no pertenecía en una barra rara y lo que pasa es que en mi colectivo viví en Kennedy cerca de unas orejas que se llamaba la Super 7 y había unas canchas y yo sabía mucho jugar fútbol allí una vez estábamos con sí con unos muchachos que sí pertenecían a las barras de Nacional y regresamos ganando todo el RPT y se acercaron con unos 40 barristas de millonarios con piedras con palos a perseguirlos y pues obviamente yo pues muy indiferente tengo pues igual hasta el momento que se van a ir corriendo y escondearme debajo de un camión para poder resguardar mi vida sí y eso pasa esa es un nosotros queríamos involucrar porque tú estás acá como psicóloga y quería como involucrar el testigo que es nuestro máster es nuestro jefe de que la imagen salga bien no dije en la expresión pero es muy correcto decir que eso ocurre yo he visto y la gente si usted le preguntara a mucha gente las experiencias que tiene para mamás que quedaron viudas hijos que murieron por pertenecer simplemente simbólicamente a un equipo porque esos muchachos no pertenecen al equipo que apoyan son delincuentes colados que están allí y hay algo que yo no sabía que la doctora nos dijo ahorita que allá se expenden drogas y los que forman esas barras son precisamente haciendo un negocio eso es supremamente importante claro que sí Alfonso eso pasa mire caso particular en Manizales en Manizales hay identificadas ocho pandillas que hacen parte de las barras gravas en esa ciudad eso que implica que no están allí precisamente por el amor a ese equipo por querer apoyar al equipo de fútbol Once Caldas sino que lo hacen es para despender y para el consumo de drogas que ellos pero date cuenta que acá en el programa hemos logrado establecer cosas supremamente importantes con respecto a eso no son barras que favorecen a los equipos sino delincuentes que se infiltran para mantener un negocio de microtráfico sí Sara entonces volviendo a las preguntas iniciales que seguramente muchas mamás en estos momentos están conectadas con el pensamiento libre ¿cuál sería la atención para ese muchacho para ese joven para ese adolescente que está iniciando en ese rumbo en ese camino de querer ir al estadio y de querer involucrarse en una barra en Bogotá o en cualquier parte exacto bueno digamos que hay varios aspectos uno de ellos es que estuve hablando con una chica también que perteneció a una barra o pertenece todavía y ella me decía que a ella lo que le gustaba era ir a la adrenalina que eso le inspiraba adrenalina y que allá había empezado como el consumo de drogas y esto la hacía sentir diferente también buscan mucho el amor que no tienen en su casa buscan el acompañamiento buscan personas similares que están de pronto atravesando problemas como ellos o falta de amor falta de cariño falta de acompañamiento familiar y están ahí entonces la invitación es para que las familias empiecen a mirar si tienen un hijo barrista si tienen un hijo que está asistiendo a uno de estos grupos que hablen con ellos que les hagan un seguimiento que miren realmente qué es lo que está pasando y que no los suelten y que es importante también pues resaltar la participación de esos muchachos que seguramente asisten al estadio Alfonso pero que no consumen drogas que sí son realmente hay que entender que la doctora pues es psicóloga nosotros somos periodistas y miramos las cosas de unos ángulos no diferentes porque los miramos desde la sociabilidad digamos de la asociación de un equipo de fútbol que es una industria que es una empresa que realmente se maneja pero en las observaciones que hay acá escribí esta que para mí es muy importante pues para mí disculpen si no es para ustedes pero digo al público digo a la opinión pública que las barras no deben de ser bravas las barras deben de ser armónicas las barras deben defender el equipo y hacerlo crecer yo quiero que Sara nos se acabó el tiempo nos dé como un último consejo una última reflexión para no solamente para las familias sino también para los muchachos que ahorita pues están siguiendo un equipo de fútbol bueno yo creo que lo más importante acá es que nosotros veamos al equipo como lo que es un equipo que está compitiendo y no lo idealicemos porque cuando nosotros si idealizamos algo y lo ponemos muy arriba es cuando cometemos errores y empezamos a lastimar a alguien que no tiene nada que ver porque un equipo es una cosa y las personas son otras entonces es no idealizar y ser conscientes de que es un equipo únicamente gracias Sara y seguro más adelante en un próximo programa la tendremos como invitada que Dios los bendiga amables televidentes un feliz día gracias 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 por ver el video.